Este dolor me hace sufrir Estar sin ti ya no es vivir Quiero gritar, pedir perdón Para que un día vuelvas a mí Amor, quiero volver No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Que tonto fui dejarte ir Yo sin tu amor no soy feliz Oye que buena Decirte a Dios fue algo cruel Yo lastimé tu corazón Ay sin razón Yo desprecié Tus sentimientos no valoré No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Que tonto fui dejarte ir Yo sin tu amor no soy feliz No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Que tonto fui dejarte ir Yo sin tu amor no soy feliz El sabor impresionante Grupo Los Hipotes No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar